Bueno, hay falta aquello, hay falta aquello, entonces es como que no podés parar. Pero lo importante es que lo más caro, lo más difícil, ya está hecho, que era todo lo de albañilería. La cocina ha quedado muy linda, invitamos a toda la gente que venga a verla. Si bien falta todavía el cielo raso y unos detalles, ya estamos, ya estamos con lo más grande hecho. Ha quedado muy bonito. Todos los talleres están en marcha, el centro está funcionando a pleno. La asistencia a los mismos, nosotros tenemos que destacar a la gente, el apoyo que tenemos, ¿no es cierto? Porque de nada valdría que nosotros organicemos cosas y la gente no asista. Si realmente la asistencia es buena, el centro está todo el día en movimiento y eso nos ayuda a tener fuerzas para seguir trabajando. Bueno, como decíamos que seguíamos juntando dinero para hacer cosas, hicimos un bono de contribución. Bueno, para ver si podemos seguir, terminar con el cielo raso. Es un bono de contribución con unos hermosos premios, es a 15 pesos igual que el año pasado para que toda la gente pueda comprar. Y bueno, todos nos ayudan a venderlo, así que es a fines de mayo el sorteo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los premios? Los premios tienen una colchada de dos plazas, que es una belleza, una pava eléctrica, una mini pimer, una tostadora, una frazada polar, un set de fuentes para horno, un juego de toalla y toallón y un canasto de comestible. Que el canasto de comestible, todos dicen, ¡ay, qué lindo ganar el último premio esta vez! Le hicimos al revés, digo, este hermoso canasto de comestible también. Bueno, todos los premios están buenos. Están todos muy buenos, así que vale la pena. Así que bueno, le pedimos colaboración a la gente para poder vender todo y con ese dinerito podemos seguir la obra, ¿no es cierto? Ana, ¿y cuántos números van a alargar a la venta? Son mil números. Mil números. Son mil números. Y bueno, la gente nos dice que sí siempre y le agradecemos muchísimo. Muy bien, entonces tienen tiempo de acercarse aquí al centro si quieren comprar algún numerito o cualquiera de la comisión. Sí, la gente de las facciones también está vendiendo. Todos colaboran con cinco numeritos y bueno, entre todos se hace más fácil, si no se hace muy difícil. ¿El sorteo va a ser aquí en el centro de jubilación? No, 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 es por la Lotería Nacional, la última jugada del mes de mayo. O sea que tenemos todavía tiempo para vender los numeritos. Perfecto. Bueno, y lo que vamos, lo que también vemos es la fecha del primer tibingo del año, ¿no es cierto? Que es el domingo 11 de mayo y bueno, ya estamos trabajando para eso. El taller de arte, todo. Ya pudimos ver un poquito los centros de jubilación. Está recién. Siempre es en conjunto, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, va a ser como siempre, con muchas cosas ricas y con un poco de animación, así que el valor de la tarjeta es de 40 pesos y tiene un bingo de regalo, igual que el año pasado, y va a haber muchos premios y sorteos y premios para ese día. Bien, la señora tiene que traerse la taza como siempre. Como siempre, la lapicera y únicamente se venden las entradas en el centro. Así que son 143 entradas, así que cuando se termina, se termina. Claro, porque también tenemos que tener en cuenta la capacidad del salón, todo lo que ustedes preparan para que la gente esté cómoda. Así que se largó la venta y ahí siento, bueno, después no hay más. Así que bueno, los esperamos porque, bueno, estamos con todas las ganas, como siempre, de que las cosas salgan lindas.